El 23 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da llamado Grito de Dolores y termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Itumbide y Vicente Guerrero a una jubilosa ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto de virreinato. Hoy, 15 de septiembre de 2022, celebramos estos acontecimientos que trajeron justicia y libertad a nuestro país. Asimismo, le pedimos su participación a nuestro comisario ejidal, el señor Salvador Sapien Uribe, a que dirija el tan esperado Grito de Independencia. ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! Buenas noches a todos ustedes. En este día de felicidad, tenemos ese grito que nos caracteriza con los mexicanos, pueblo del Capulín, viva los héroes que nos dieron patria, viva, viva Allende, viva Hidalgo, viva Morelos, viva, viva Aldama, viva, viva México, viva, viva México, viva, viva México, viva, viva México, viva. Fuertes aplauso, puertas aplauso Con este acto se da por terminado el evento Un fuerte aplauso para todas las personas que participaron Y un gran aplauso para toda nuestra gente del Campeonín A continuación, el señor encargado de orden, Antonio Guzmán Dará unas palabras para nosotros